Se acaba de disputar el clásico Omega, estamos con el jockey de la vencedora de Tajani, con Juan Carlos Noriega, otra victoria, evidentemente la proyección, la última nota que habíamos hecho, Juan, vos habías dicho que ya iba para los grupos y hoy una victoria realmente muy importante, sobre todo por la calidad de los rivales. Sí, sí, la verdad que sí, había yeguas duras, pero bueno, mi yegua es una yegua muy corredora que está agarrado a un nivel impresionante y bueno, y lo está demostrando en carrera, ¿no? Lo habíamos hablado previamente, es una yegua que de mañana trabaja muy bien y el concepto era muy alto, tanto de Pelegata como todo el equipo de los criollos y siempre fue la idea de hacer este tren de carrera, siempre de salir en el fuego. Sí, en principio tratábamos de amansarla lo más que podíamos y se apuraba un poco la yegua, pero bueno, la última carrera la verdad que la yegua largó y agarró la punta y se vino muy fácil y bueno, eso es lo que a la yegua le gusta, ¿no? Dejarla correr, depende, si por ahí en algún momento sale alguna yegua apurada, decidida, correr adelante, la podemos correr segunda sin problema, pero bueno, la yegua rinde mucho corriendo así también. Y viniste midiendo a Dona Bruja también, ¿no? Hay que decirlo, que era la yegua agarrada. Sí, sí, que era la yegua brava, una gran yegua que había perdido una sola carrera, pero bueno, la verdad que mi yegua es una yegua muy corredora y ganó bárbaro. Bueno, para cerrar esta nota, felicidades en árabe, Mavruk. Sucrán. Bueno, Juan Carlos Noriega con nosotros después del triunfo de Tajani, este clásico Mega Grupo 3 en el Hipódromo de San Isidro.